¿Qué tal? Continuamos con el tercer video del módulo 6 de Spring Framework Vamos a continuar con el ejemplo anterior Pero la idea ahora es que sea lo más posible el uso de anotaciones Incluso poder crear o definir un BIN de Spring Por ejemplo el BIN de producto Mediante el uso de la anotación Component En vez de usar XML Entonces la idea ahora es modificar este proyecto Así que lo vamos a copiar Y vamos a cambiar acá el nombre Por ejemplo Le vamos a colocar Spring Inyección Anotaciones Auto Scan Video 2 Entonces Vamos a copiar acá Para que se cree este nuevo proyecto Que lo tenemos acá Y la idea es modificar Por ejemplo acá Vamos a quitar el BIN Producto Primero lo vamos a comentar Entonces Ahí lo tenemos comentado Y solamente vamos a dejar la categoría Entonces la idea es modificar En la clase El objeto producto El BIN Producto de Spring Se pueda implementar Usando anotaciones Entonces acá Vamos a usar La anotación La anotación Component Component Que es Para crear o definir Un Un componente O un BIN De Spring Mediante el uso De anotaciones Entonces Anotar con component Sería equivalente A crear El El BIN Con Con el XML Con la etiqueta BIN Entonces acá Por ejemplo Le podemos Dar El identificador O el nombre Entonces Mediante Argumento En la anotación Component Le colocamos El ID O nombre Del BIN Bien Ahora Hay diferentes formas Para asignar valores También Usando Anotaciones Por ejemplo Podríamos crear acá Un método Que lo vamos A anotar Con Post Construct Entonces Con esta anotación Post Construct Cuando Spring Maneje la instancia Y cree La instancia Del BIN Producto Automáticamente Este va a llamar Al método Anotado Con Post Constructo Y después De crear La instancia Es decir Post Constructo Y después De que Se invoque El constructor El manejado Por Spring Va a invocar Este método El nombre Puede ser cualquiera Vamos a poner Init O Init O iniciar El nombre Que queramos Y acá Le podemos Dar nombre O los valores Por ejemplo A los atributos Y así Por cada uno De ellos Ahora la idea Que sean Los mismos valores Que teníamos antes Entonces El nombre Va a ser Una cámara Canon El SKU El valor Que tenía O puede ser Cualquiera En realidad El precio Y cantidad 35 Entonces ahora Vamos a quitar El La definición Del bin producto Ya que la tenemos Con Anotaciones Bien Ahí está Pero Si lo ejecutamos Va a lanzar Un error Porque todavía Falta configurar Algo más Ya Ya que El objeto El producto No se encuentra Definido Y eso se debe A que Tenemos que indicar A Spring A Spring Donde Se encuentran Las clases Que están Anotadas con Component Es decir Que busque En algún Package En algún Package De nuestro Proyecto Estas clases Que son Componentes De Spring Entonces vamos a A usar Acá Vamos a modificar Acá El context Anotation Config Y lo vamos a cambiar Por 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 el Component Scan Lo que hace El Component Scan Además de Habilitar El uso De Anotaciones Y por lo tanto El Component Scan Incluye También El Annotation Config Ya Pero además Además de Incluir El uso De Anotaciones Le indicamos El package De nuestra Aplicación O El package Base Donde Se encuentran Nuestras clases O componentes De Spring La clase Producto Justamente Está Dentro Del Package Entity Que sube Está Dentro Del Package Base De nuestro Proyecto En el fondo Se toma Se toma El package Base De nuestra Aplicación O también Podría ser Entity Pero Probablemente Podríamos tener Otro Subpackage Con Otro Componente De Spring Entonces De esa De esa Forma Va a Tomar Entity Y cualquier Otro Entonces ya Con esto Vamos a ejecutar Y ahí Encuentra Nuestro Componente Bien Ahora faltó Acá Si se fijan Al ejecutar En la salida El nombre El SKU Precio Cantidad Es todo Null O cero Excepto Las categorías Porque las categorías Las mantenemos acá Como componentes En el XML Y las estamos Inyectando Acá Entonces ahora Vamos a usar El post Construct Que es una Anotación de Java Del package Java Annotation Que en el fondo Es un evento Que se invoca Justo después De crear La instancia Es decir Después de que Se llame Al constructor De la clase Entonces ahora Vamos a ejecutar Y ahí tenemos Los datos Entonces Se puede usar Post construct O bien Otra forma Es usar La anotación Value Por ejemplo Que es propia De Spring Que es para Inyectar Valores Sobre Atributos Y acá Sobre Como parámetro Le damos El valor Entonces Vamos a dejar El nombre Y el precio Y el precio Con la Anotación Value Y la cantidad La dejamos Como método Post construct En el Init Entonces Hay dos formas Usando Value Y sobre El argumento De la anotación Value Le Inyectamos El valor Muy bien Usamos Un post construct Un evento Y acá Asignamos Los datos Y ahí está Funcionando Bien También se puede Inyectar En En los métodos Setter A través Del property Acá vimos Que categoría En la clase Categoría Estamos inyectando En el property Mediante Set Nombre Pero también Se puede Usar El constructor Para poder Inyectar Datos Por ejemplo Acá Vamos A modificar El XML El BIMS XML Y los dos Primero Categoría Y categoría Dos En este caso El name No va Es solamente Indicamos Que vamos A inyectar En el constructor De la clase Categoría El nombre De la categoría De tecnología O deporte Ahora Si ejecutamos Va a lanzar Un error Ya que falta Crear El constructor Entonces Importante Acá Crear Dos constructores Uno Un constructor Vacío Sin argumento Para que lo maneje Spring Para que Spring Pueda crear Esta instancia Para los componentes Que se inyecta Con property Y crear Un segundo Constructor Para asignar El nombre De la categoría Entonces acá Creamos El constructor Con el nombre Entonces ahora Ejecutamos Y Tecnología Y deporte Lo está inyectando Vía constructor Mientras que Mueble Y libro Mediante Property Es decir Método Set Set Bueno Y también Usando Usando Anotaciones También con AtoWire Se puede inyectar Tanto sobre El atributo O bien Sobre Método Set Acá tenemos El set Set Categoría No lo tenemos Lo vamos a crear Acá Insetar Código Generar Setter Y la categoría Entonces También se puede usar El método Set Para inyectar Las categorías O bien Mediante Constructor Por ejemplo Vamos a crear Un constructor Acá Que reciba La categoría Entonces Ahí tenemos Constructor Producto Que recibe La categoría Como argumento Y acá Sobre Sobre Constructor AutoWire Guardamos Y probamos Y ahí está Y a modo De probar ¿Qué pasa si A categoría Le quitamos El constructor Por defecto Sin argumento Sin argumento Y ejecutamos Hay un error Falla ¿Por qué? Porque Categoría Y categoría 2 No hay ningún problema Ya que va a crear El bin Categoría Y categoría 2 Mediante Constructor Y va a pasar El argumento El argumento Por lo tanto Va a usar Este Constructor Pero sin embargo Categoría 3 Categoría 4 Utiliza Un constructor Vacío Y luego Mediante Set Asigna El valor Y obviamente Va a buscar Un constructor Sin parámetro Y no lo encuentra Y es por eso Que lanza El error Ahora dice Error creando El bin Categoría 3 Que no encuentra El método En este caso Constructor NoDefault Constructor Encontrado Es decir Que no se encuentra El constructor Por defecto Entonces Importante Cuando inyectemos Vía constructor Y también Vía atributo Es tener Siempre Un constructor Por defecto Mientras que En producto Acá tenemos Un solo componente Un solo Bin Y lo crea Automáticamente Con el Constructor AutoWid Entonces En este caso No es necesario Ahora Como recomendación Es siempre bueno Siempre manejar Un constructor Por defecto Por si acaso Por si acaso ¿Qué más? Entonces Component Es una Anotación Muy importante Que nos permite Crear Y definir Un componente Un bin De Spring Mediante el uso De anotaciones Y después En el módulo 7 Vamos a ver Todo lo que Es la capa Web Y para poder Crear Nuestros Controladores Que también son Objetos Y pins De Spring Son componentes Son componentes Del contexto MS Vamos a usar La anotación Controller Y controller Es un Estereotipo Un tipo De component Pero Que está Orientado A trabajar con MS A componentes Controladores Y también Tenemos componentes En la lógica Negocio Que serían Los service Y también Tenemos El repository Y también Son anotaciones Service Y repository Que básicamente Son para Crear Componentes De lógica Negocio O del modelo Repository Para clases Con acceso a datos Que básicamente Son los dados Esta anotación Básicamente Nos da Un correcto Manejo De las Excepciones Data Access Que pueden ocurrir A nivel De De JDC Y también Bueno De Ethernet Todo lo que es Persistencia Pero eso Lo dejamos Para el Siguiente Módulo El módulo 7 Todo lo que es Web MS Y también Vamos a trabajar Con Con Ethernet Con base de datos Entonces Esta es la anotación Component Para crear Componente genérico Y la anotación Controller Para crear Controlador Componente De MBC Y también Tenemos Service Y repository Y básicamente El repository Nos da Un correcto Manejo De Errores De De las Excepciones Data Access Que ocurren En nuestro motor De base de datos Para que vean Un poco También Supongamos Que Producto Es un Service Que representa Lógica Negocio Acá vemos Que Service Esta anotación Es un Component También Es un Estereotipo De Component Pero además Representa Lógica Negocio Y si lo Ejecutamos Va a funcionar Nos falta El constructor Por defecto Y ahí está Funciona Lo voy a tomar Como si fuera Un Un Componente Más Concreto Un servicio Básicamente Los service Pueden ser Clases Que prestan Algún servicio Relacionado A la lógica Negocio Por ejemplo Puede contener Varios dados Y los dados Se encargan De Acceder A distintas Tablas De nuestra base De datos Entonces Un service Podría ser Un Dao Manager Que contiene Varias clases De acceso A datos Para producto Para categoría Para cliente En fin Es como una fachada Para acceder A diferentes A diferentes servicios Y los repositorios Son los dados Que acceden a los datos Bien Quedamos hasta acá Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima Adiós